Ven amor junto a mi si el destino te alejo Y ya no mires esos tristes días sin amor Una otra vez solo sientes un sonido que se va Piensa bien la canción y completa queda Si por el aire viaja tu amor Ya no lo pienses toma mi amor Nena te quiero pero no me olvides No hay quien sostenga este amor que ansío No me compres tantas veces hablando que amor Ahora espero que tú llegues porque triste solo estoy Si por el aire viaja tu amor Ya no lo pienses toma mi amor No digas nada sé que alegre estás Lo sucedido baby en otro tiempo fue Si por el aire viaja tu amor Ya no lo pienses toma mi amor Si por el aire viaja tu amor Ya no lo pienses toma mi amor Baby alright Tómalo Ya no lo pienses toma mi amor 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 No lo pienses toma mi amor